¿Está que estoy como adentro el roqueo? Sí, cómo no. Bueno, Hugo, ¿volvés hoy a la comuna, volvés al trabajo? Espero que sí. He regresado para trabajar y para estar en la comuna, pero todo depende de la comisión. ¿Pudiste hablar con la gente de la comisión? Pero muy rápidamente, nada más. O sea, todavía no tuve una conversación amena, digamos. Te venís a presentar ahora a la comuna y esta noche van a ir a la comisión para ver qué es lo que... No, no, esta noche no. Vamos a resolverlo hoy. ¿Ah, ahora mismo? Digamos, hay una realidad. Vamos a volver a la comuna que tenía Hugo Priota. Las cosas se resuelven ahora, no el año que viene. ¿Estamos? Por ahí había algunos integrantes que no les gustaba mucho. Pero realmente les voy a decir una sola cosa. Y ponela si querés, no hay ningún problema. Es que no les guste que se vaya. Pero acá hay que venir a laburar. Porque había gente que venía y se rascaba. Y cuando le pedías algo te decía Ah, no tengo tiempo. ¿Qué no tengo tiempo? Desde el momento que te eligieron, estás acá. El tiempo es para esto. ¿Entendés lo que te digo? O sea, tu posición es esa, digamos. Que al que no le gusta que se vaya. Exactamente. Exactamente. Al que no le gusta que se vaya. Me parece que es lo más correcto. Muy bien. Y en cuanto, bueno, porque si bien decís, va a volver la gestión de Hugo Priota, había gente que, bueno, que ingresó en la comisión comunal con vos, que eran los que conformaban los titulares, ¿no? Sí, 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 sí. Espero que siga todo exactamente igual. Espero. Eso depende de lo que decidan ellos. De lo que entendió. Bueno. Yo creo que van a decidir, uno por uno van a decidir cada uno su cargo. Creo que van a estar todos, todos haciendo lo que van a hacer. Va a estar todo bien. Sí. Va a estar todo bien. Yo pienso que va a estar todo bien. De hecho, ahora vas a tener más colaboración que antes. Porque están practicadas, digamos. Entonces, si no, han estado trabajando y conocen bien la actitud. Estuvieron trabajando solas y eso significa muchísimo, ¿viste? La verdad que es para sacarle el sombrero a la chica. Así que yo creo que van a andar, ¿no? Bien, re bien, re bien. Marcelo, ¿qué querés que te diga? Muchísimas gracias. Marcelo nos ha dado una gran mano, ¿cierto? Hay que decir la verdad. La gente que nos dé una mano, vale la pena. La gota, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Así que bueno. Quienes vinieron a darnos una mano, la verdad que de alguna manera veremos cómo darles la atención. Bueno. ¿Estamos? Marcelo, muchísimas gracias. ¿Estamos? Muchos hemos sido arrepentidos de tu enfermedad, de tu accidente. O al menos, creo que lo manejamos de esa manera. Bien. Esperamos que te repongas. Como para después, ya en el juego, en el ruedo, volver a plantear todos los temas. Sí, sí. Y en la agenda, de la comuna. Y espero que sea pronto. Y en el reloj político ya, de igual a igual. Sí, sí. Porque siempre necesitamos una respuesta de la persona que está del otro lado. Yo lo que me interesa en este momento es solucionar todos los problemas que tengan que ver con la comuna. ¿Lo entendés? Todo lo que tengan que ver con su pueblo es tratar de sacarlo del freezer y ponerlo a trabajar. Calentar todo de vuelta. ¿Cuál crees que son los principales problemas, Hugo? Y en nosotros el último problema que tenemos grave es el problema que estamos solucionando. Igualmente, en los últimos ocho meses, los años de contacto todavía. No, no sé. Así que tenés que sentarte. Ni siquiera sé si está todo bien o está mal. Y este informe. Y eso va a ser hoy. Recién hoy nos vamos a enterar de casi todo lo que está bien y lo que está mal. Digamos, yo puedo opinar que algo está mal, pero la comisión por ahí opina que está bien. Y bueno. ¿Qué me voy a sentar? ¿Empacado? No sé yo. No. Voy a tratar de trabajar. No. De trabajar en equipo. Hugo, ¿crees que va a ser fácil lograr ese consenso con el resto de la comisión? El resto de la comisión yo creo que no va a haber ningún problema. Por una comisión que doy gracias a Dios que prácticamente he estado en el Armado continuamente. Y he tenido la posibilidad de elegir uno por uno. Así que si me equivoqué en alguno que elegí, bueno, mal a ver. Entenderon que no. Pero creo que no va a haber ningún compañero. Creo que no. Más. No es que diga esto mal, pero por ahí siempre hice papel de patrón. Pero no sé, es porque me crié así desde muy chiquitito. Y con ellos hice exactamente el mismo papel. O sea que siempre fui con ellos el jefe. ¿Me entendés? Y me fui el día que me fui. Me fui siendo jefe. O sea que no me fui siendo esclavo. ¿Me entendés? Hugo, ¿cómo vas a encarar los días de la gestión, el día a día? ¿Vas a estar acá todos los días? ¿Algunos horarios? No, todos los días exactamente igual que antes. ¿Con quién vas a tener de colaboradores? Eso lo vamos a tratar hoy. Bien. Pienso tener dos personas que me den una mano directa. Porque voy a necesitar que alguien le dame. No voy a lograr hacer el... Perdón, chico. Ahí estoy. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hay una realidad. Necesito que dos personas más me den una mano. ¿Las tenés definidas ya esas dos personas? Sí, sí, pero no las voy a nombrar hasta que no hable con ellas. ¿Estamos? O sea que tengo dos personas ya prácticamente. Una para el patio y otra para el público en general. ¿Me entendés? Y quiero que la comuna sea atendida maravillosamente. No que la gente venga acá, se esclave acá y que no les pueda definir y que nadie los atienda. De ahora en adelante la gente va a ser atendida. Si a alguien no le gusta esto, que me lo diga. No hay ningún problema. Y si quiere que me vaya, bueno, me dirán. Hugo, nosotros no queremos que te quede porque no nos gusta cómo estás. ¿Cómo se hace esto? O sea que acá hay muchas cosas privadas. Y se acaban las cosas privadas, te digo la pura verdad. ¿Estamos? Acá todo lo va a ser para la comuna. Hugo, con respecto a los temas que se manejaron en este tiempo durante tu ausencia. ¿Los vas a tratar a partir de hoy? ¿Vas a retomar todo este tema de nuevo? ¿Qué se hizo, qué no se hizo, lo que se modificó todo? Sí, tenemos una, si Dios quiere, tenemos una reunión que va a empezar hoy. Va a durar varios días. Tú ya ves, porque tres meses de gestión no es tan fácil. Hay que mirar las carpetas y todo. Pero acá no tengo un gran defecto. Que te leo hasta las comas. ¿Me entendés? Entonces, bueno. ¿Cuándo hablas de cosas privadas, a qué se refiere Hugo? No, que hay mucha gente que hace actitudes privadas. Pero eso es normal en cualquier sociedad. ¿Estamos? Siempre hay gente que busca su beneficio. ¿Me entendés lo que te digo? Y acá pasó también. Y pasa, y va a pasar. ¿Me entendés lo que te digo? Cada uno piensa por mí. Amén.